Hablaban de las fuerzas que intentan intervenir en el Líbano, los enemigos históricos incluso, hablaban de Francia, también de Estados Unidos, pero no hay que olvidar Israel, algo que me parece que es uno de los enemigos que está en esa primera trinchera en contra de los intereses del pueblo libanés. Pero estamos hablando de un Líbano, que muy bien lo estaba comentando Nicola, la posición estratégica del Líbano, la importancia del Líbano, pero también en todas estas relaciones internacionales, en todas estas acciones y reacciones, pues tenemos que recordar que Líbano ha sido un papel muy importante en la lucha regional dentro del Medio Oriente. Líbano es un país que no solamente que no ha reconocido Israel y no por el hecho de que eso es determinante, pero no se ha dejado chantajear y de hecho el sur del Líbano se recupera por las propias fuerzas libanesas, donde expulsan a las fuerzas sionistas del sur del Líbano. Es decir, que ha sido una resistencia que ha llegado, ha partido desde el pueblo y se ha mantenido en los últimos años. Las fuerzas del Líbano han sido muy importantes, en especial las del Hezbollah, para lo que ha sido la liberación de Siria y esperemos que sea una victoria definitiva más pronto que tarde. Pero es la importancia del Líbano, el Líbano ya ha pasado sus fronteras, sus acciones en Irak, sus alianzas, y eso también es considerado por estos enemigos históricos del Líbano. Y que hoy día, ustedes lo decían muy bien, se aprovecha de este condicionalismo que tiene el Líbano con el tema de la religión. Es decir, determinar un gobierno en base a la religión, que esto hace de lógica un pueblo o un gobierno totalmente débil, porque ya hay quienes participan en él, pues están allí en función de los intereses de su religión, más no en los intereses de la patria y de la unión patria. Entonces, esto es sumamente importante y determinante de lo que sucede en el Líbano, pero también cómo el Líbano ha sido una fuerza de resistencia que en la historia se ha mantenido, que ha salido de sus fronteras y que esto también es de especial alarma a estos enemigos históricos. Pero también entendemos que hay una pelea interna en el territorio libanés, que hoy lo estamos viendo, el pueblo que sale a pedir cambios en la economía, pero como vieron y estamos viendo aquellos que se quieren aprovechar de este descontento social para pescar en ríos revueltos, como pasó también en Egipto y vimos que llegó Mursi, después al Sisi, entre otras cosas, que al final ese pueblo que fue a pedir unas reformas reales, unas reformas económicas, un cambio del sistema político, estructural, económico de la nación, pues vino a ser defraudado de esta forma. Y en el Líbano también apoyándose de estos grupos religiosos, pues se pretende hacer, es decir, neutralizar estas luchas legítimas que pide el pueblo y que también tenemos que decirlo, si hay alguien que se beneficia de todo lo que está sucediendo en el Líbano, y me refiero a lo negativo, es decir, de este problema económico, la explosión incluso, es Israel, es Francia, es Estados Unidos, porque allí ellos pueden pescar en todo eso. Miren, nosotros en el Líbano, y hay mucha gente que dijo, una vez un libanés, que fue mi compañero en Naciones Unidas, él me decía que el Líbano estuviera bien si no estuviera intervenciones, y yo le decía, ¿cuáles son las intervenciones? Él decía, bueno, comenzando por Francia, eso es una verdadera intervención, después del 16, ellos no se han salido realmente del Líbano, pero también las otras fuerzas, incluso podemos decir que hay unas contradicciones entre las fuerzas enemigas para el control real, porque es claro que Francia le interesa dominar directamente aquellos gasoductos, aquella, esa fuerza que tiene el Líbano en cuanto al gas, pero también Israel, ya a través de esta pelea por el bloque 9, y así, sucesivamente, estamos viendo que hay muchos intereses, pero él decía que el Líbano estuviéramos bien si no tuviéramos esas intervenciones extranjeras, y la realidad del Líbano sería otra, y yo creo que es así, hay un imperialismo que también se está disputando, un imperio que se está disputando el Líbano, y que evidentemente el pueblo sigue resistiendo, existen unas fuerzas aliadas que apoyan a esa resistencia, y que no se van a dejar intervenir por nada del mundo realmente el Líbano, porque el Líbano es un verdadero eje de resistencia en toda la región, y así lo considera el enemigo, y así lo tenemos que considerar nosotros, por eso es que nosotros damos nuestros votos, por qué realmente se solucione esta situación, y que nuevamente el pueblo libanés no sea engañado, como otros pueblos en el mundo han sido engañados, y pues sus luchas reales sean neutralizadas a través de estos grupos, y estas élites económicas que sirven a intereses extranjeros, que sirven al sionismo, que sirven al imperialismo en general. ¡Gracias!